Hola hola muchachos, bienvenidos a los tutoriales de Fabián el publicista El tema de hoy es Composición surrealista de cabeza dividida Esta es una solicitud de uno de mis suscriptores Donde haremos un fotomontaje dividiendo la cabeza de manera surrealista Y como pueden ver, se ve que es un fotomontaje super profesional, super difícil, pero adivina que Es muy fácil Y yo te lo voy a enseñar Ahora Listo muchachos, comencemos, primero lo primero, la fotografía Esta fotografía me la tomé en la sala de mi casa con mi celular Lo que deben entender ahí muchachos, es que puse mi rostro frente a la ventana Para que la luz entrara directamente hacia ella Y pudiera trabajar con una fotografía bien iluminada Previamente había creado el trazado para poder silvetear todo aquello de la imagen que si necesito Que son las manos, el antebrazo, parte del rostro y obviamente la cabeza Pero fíjate en algo, mi cabello tiene demasiada vibración Y esto para eliminarlo del fondo va a ser un problema Pero tranquilos les voy a mostrar una técnica que nos pueda ayudar para resolver ese problema Pues bien, ya tengo creada el trazado alrededor de la cabeza Voy a pulsar CTRL ENTER y lo voy a convertir en una máscara de selección Y con CTRL J la extraigo del fondo Pero todavía debemos resolver el problema de la cabeza Fíjate como lo vamos a hacer Vamos a buscar en la herramienta borrador, en la caja de herramientas Y voy a dar un clic sostenido para que se desplieguen todas las opciones que están dentro de herramienta borrador Aquí voy a seleccionar la herramienta que se llama borrador de fondos Y como su nombre lo indica, esta herramienta me permite borrar el fondo de una imagen Quiero que se fijen como funciona esta herramienta muchachos Lo primero que deben entender es que tiene un más en el centro Y ese más es el que selecciona el tipo de color de los píxeles Y esos píxeles son los que va a eliminar Por lo tanto, si yo doy clic sobre este fondo crema Y doy un clic, fíjate que solo se borró eso A pesar de que había cabello dentro del círculo Voy a hacer el borrador más grande Voy a dar un clic acá Y fíjate que él empieza a eliminar Único y exclusivamente los colores que están debajo del más Y en eso incluye todo lo que es el color de fondo Pero fíjate que va a suceder acá cuando yo de clic aquí Fíjate que la herramienta no fue capaz de diferenciar Qué era el fondo y qué era el cabello Porque los colores son muy similares Fijémonos en esta parte Vamos también a limpiar esta partecita de acá Fíjate que a pesar de que el cabello está dentro del círculo El cabello no se elimina Solo borra lo que él más seleccione Vamos a mirar por aquí esta parte Vamos a seleccionar aquí Vamos a borrar esta partecita Para que también me la tenga en cuenta Genial, fíjate que bien Ha resuelto el problema por este lado Pero como podemos ver Este lado se mimetiza mucho con el color del cabello Así que debemos utilizar otra técnica Voy a dar clic en el menú selección Y voy a buscar la opción de gama de colores Y fíjate que en esta ventana Me aparece un cuenta gotas Para seleccionar la parte que quiero eliminar En este caso fíjate que estoy dando clic por varios lados Y solo me muestra las zonas seleccionadas con el cuenta gotas Pues bien, esto es lo único que yo quiero seleccionar La parte superior Voy a dar un clic sobre ella Y aquí manipulando la tolerancia Seleccionaré más Disminuyéndola Seré mucho más restrictivo Para decir Ojo, esto es lo único que quiero eliminar Pues bien, doy clic en ok A pesar de que hay otros sectores seleccionados No los voy a tener en cuenta Voy a volver otra vez a la herramienta borrador Y me aseguro de seleccionar esta herramienta borrador La tradicional Ya dar clic derecho Vamos a hacerlo un poquito más grande Genial Bien, vamos a empezar a eliminar por acá Control D para eliminar Y listo Perfecto chicos Fíjate como resolvimos el problema del cabello Ahora, si podemos seguir trabajando el fotomontaje Me voy a acercar más a la cara Y voy a utilizar la herramienta pluma Y lo que voy a empezar a hacer Es que voy a crear un trazado Me aseguro en la parte superior Que esté la opción de trazado seleccionada Y voy a dar un clic Y voy a empezar a generar un trazado Teniendo en cuenta la curvatura del rostro Pues esta curvatura me va a ayudar a enriquecer El tipo de selección El tipo de corte que quiero hacer Lo vamos a hacer así Muy bien Fíjate que aquí también hay unas curvaturas Y fíjate que cuando voy a llegar a la oreja También hay curvas Entonces estas curvas son importantes tenerlas en cuenta Pues esto va a ayudar a que se vea mejor el fotomontaje En esta parte que vemos acá Ya queda el trazado Pero en la parte superior No es necesario que hagamos un trazado normal No, solo vamos a hacer este sector Pues bien Si vamos a ver la pestaña de trazados Aquí nos aparece un trazado Para poder guardar este tipo de trazados Y poderlos utilizar más adelante Lo único que debo hacer es dar doble clic sobre él Y él automáticamente los empieza a enumerar Trazado 1 Doy clic en OK Genial Eso es lo que quería Vuelvo a capas Y pulso la tecla Control Enter De esta manera convierto el trazado en una máscara de selección Si yo doy clic derecho Me aparecen unas opciones Para poder trabajar con la herramienta pluma Pero sucede que lo que yo quiero hacer Es extraer este sector Hacia una capa nueva Para ello es necesario que utilices otro tipo de herramienta Para crear máscaras de selección Tal como lo son el lazo poligonal O el marco rectangular Cualquiera de ellas dos Cuando las tengas seleccionadas Y estés dentro de la selección Y des clic derecho Te van a aparecer las opciones que necesitamos Capa vía copiar Y capa vía cortar La diferencia es que capa vía copiar Saca una copia de este sector Hacia una nueva capa Y la opción de capa vía cortar Es que elimina este sector de capa 1 Y lo reorganiza en una nueva capa Y esa es la opción que yo necesito No necesito sacar una copia Necesito cortarlo y ponerlo en otra capa Por lo tanto doy clic En capa vía cortar Y aquí podemos ver que la imagen Ya está fraccionada Voy a seleccionar esta capa 2 Y la voy a arrastrar desde arriba Y ahí podemos ver que ya está dividida Me voy a posicionar en la parte inferior Y voy a ir otra vez a la herramienta pluma Y ahora no voy a utilizar trazado Voy a utilizar forma Es decir no voy a crear un trazado Para crear una selección Sino voy a crear un objeto Que en el momento en que yo doy clic acá Fíjate que se crea automáticamente una capa Una capa que por defecto se llama forma Voy a dar clic sostenido Que voy a crear la curvatura Muy bien Y la voy a llevar hasta este punto que está acá Si de pronto el trazado no es de tu agrado Puedes pulsar la tecla control Y empezar a modificar la posición del punto Y también la posición de los brazos Fíjate que ahí están estos brazos Que nos permiten reorganizar este sector Muy bien Fíjate aquí también lo puedo cambiar Lo puedo arreglar un poco Genial Y si el color tampoco es de su agrado Tranqui muchachos que en la parte superior Está la opción de relleno Cuando doy un clic acá Fíjate que aquí me aparece una opción Para definir una selección de color Y en ella vamos a colocar este valor D6A392 Es un color genérico de piel Con el cual voy a trabajar Y ya vamos a ver Cómo se va a mimetizar con el resto de imagen En esta parte no voy a tener ningún cuidado Simplemente la voy a llevar así como un objeto Pero esta parte sí es importante que la hagamos bien Genial Ahora fíjense muy bien muchachos Lo que voy a hacer Voy a seleccionar forma 1 Y voy a ir a la caja de herramientas Y voy a buscar la herramienta sub exponer Estas dos herramientas tienen la siguiente función Sobre exponer te permite iluminar De manera personalizada partes de una imagen Y sub exponer hace lo contrario Te permite oscurecer partes de una imagen Voy a seleccionar sub exponer Y fíjate que me aparece la opción de prohibido ¿Por qué aparece esto? Porque la capa forma 1 Es un objeto Así que no lo puedo cambiar Debo rasterizarlo Es decir quitarle esta etiqueta Para poderlo trabajar Por eso me aparece el signo de prohibido Pero cuando doy un clic Me dice Esta capa de forma se debe rasterizar antes de continuar Desea rasterizar la forma Voy a dar clic en ok Y fíjate lo que sucede con la capa La capa ya no deja de ser una forma Se convierte en simplemente una capa Con un objeto dentro de ella De esta manera Ya puedo comenzar a utilizar La herramienta de sub exponer Para crear las sombras Lo primero que voy a hacer Es que en la parte superior Me voy a asegurar de tener seleccionada La opción de medios tonos Vamos a hacer grande el círculo Y fíjate que ahí empiezo A pasar de manera controladita Suavecito por la parte de atrás La herramienta de sub exponer Con esto Ya he cambiado la tonalidad Del color piel que habíamos colocado Y ahora voy a seleccionar iluminaciones Y iluminaciones lo que va a hacer Es oscurecerlo un poquito nomás Genial Fíjate como lo hemos dejado Perfecto Eso es lo que queríamos Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a seleccionar Capa 1 y forma 1 Y vamos a dar control J Para sacar una copia Recuerden Nunca trabajo con la original Y estas dos capas Que tengo seleccionadas Las voy a fusionar En una sola Puedo dar clic derecho Y aquí aparece la opción De combinar capas Fíjate que se convierte En una sola O puedo pulsar control E Queda todo convertido En una sola capa Voy a seleccionar La herramienta pluma Y ahora voy a cambiar De forma a trazado Y vamos a crear La línea de trazo Que nos va a ayudar A dividir la cara Por la mitad Voy a empezar Desde este punto de aquí Voy a dar un clic Y voy a tener en cuenta La curvatura de la nariz De la parte De las cejas De la frente Y obviamente La curvatura del cabello Lo mismo Por este lado No voy a hacer nada cuidadoso Y en esta parte Voy a trazar Una línea recta Pero como esa No es la posición original Yo puedo pulsar La tecla control Seleccionar el nodo Y poder modificar La posición real De este corte inferior Muy bien Ese es el corte Que necesitamos Vamos a la pestaña De trazados Y aquí vemos Que aparece Un nuevo trazado de trabajo Doy doble clic Automáticamente Se enumera como dos Doy clic en ok Vuelvo a capas Pulso control enter Para convertirlo En una máscara de selección Cambio por la herramienta De lazo poligonal Me posiciono Dentro de la selección Doy clic derecho Y aquí me aparece La opción Capa vía cortar Quiero que esta parte izquierda Este en una capa Completamente diferente De la parte derecha Vamos a llamarlos así Cara derecha Cara izquierda Ahora si Puedo dividirlas Y trabajarlas De manera independiente Voy a poner el cursor Debajo de cara izquierda Es decir En la capa cara derecha Voy a utilizar la herramienta pluma Y voy a cambiar nuevamente a forma Me aseguro de colocarle el color Que habíamos definido Como color piel Doy clic en ok Y vamos a dibujar la forma Que entre comillas Debería haber quedado Por la división de la cara Por lo tanto Me aseguro de colocarme En esta punta Que es mi punto de inicio Y ahí vamos a hacer El trazado tal cual Como habíamos hecho Con las partes inferiores Perfecto Ya lo hemos trazado acá Ahora forma 2 Y cara izquierda Hay que llevarlos Debajo de cara derecha Para que este objeto Quede detrás de esta capa Vamos a hacer Lo mismo que hicimos abajo Seleccionamos forma 2 Vamos a la caja de herramientas Por sub exponer Me aseguro que está En medios tonos Fíjate que aparece prohibido Doy un clic Y le doy sí Ok Rasterizar la forma De esta manera Empezamos a cambiar La tonalidad Por las zonas Donde vemos Que hay un objeto adelante Muy bien Y cambio por iluminaciones Para que nos dé Oscuridad Genial Ahí ya tenemos La división del rostro Pero aún nos falta La parte inferior De los brazos Esto también Hay que siluetearlo Voy a seleccionar Capa 1 Que es la capa Con la cual vamos a Trabajar en los brazos Selecciono la herramienta Pluma Me aseguro que esté En la opción de trazado Y vamos a crear Un trazado también Teniendo en cuenta Las ondulaciones de la piel Ahora pulso Control Enter Lo convierto en una Máscara de selección Y pulso suprimir Control D para eliminar Me coloco en la parte Inferior de capa 1 Y cambio de trazado A forma Voy a crear la forma Que debería tener Esta parte inferior Genial Ahí tengo la parte Inferior de los brazos Voy a utilizar La herramienta Suba exponer Le clic en ok Seguro que esté En medios tonos Le bajo un poco el tamaño Y vamos a hacer El mismo proceso Listo Ahora si tenemos Completado El proceso De dividir la cabeza Ahora vamos a Colocarle el fondo Así que selecciono La última capa Voy a dar clic En el menú archivo Y aquí aparece La opción De colocar Elemento incrustado En versiones anteriores Solo aparece La palabra Colocar Voy a dar un clic Abre la ventana Y aquí tengo Esta imagen Que había bajado Previamente de internet La busqué Como textura De cartón Yo doy clic En colocar Ella cae en su tamaño Y yo la voy a colocar Abarcando todo el fondo Muy bien Ahí la voy a dejar Pero ese color Del fondo No me gusta Quiero quitarle el color Pero mantener la textura Fíjate lo que voy a hacer Teniendo seleccionado cartón Voy a dar clic En el menú imagen Ajustes Y aquí aparece Tono y saturación O también por las teclas Control U En este caso El tono y saturación Lo voy a manejar Directamente sobre la imagen Lo bueno es que la imagen Es un objeto inteligente Y como lo sé Por esta pestañita Que aparece en la vista miniatura Por lo tanto Si yo llego a bajar Toda la saturación Le quito la información de color Y le aumento un poco la luz Le voy a aumentar Bruscamente la luz Doy clic en ok Digo wow Me gusta eso Pero perdió mucha textura Quiero no mantenerlo así Quiero hasta que esté Un poquito más clarito Pues fíjate que en la parte Inferior de cartón Aparece filtro inteligente Puedo dar doble clic acá Y disminuir un poco Los valores que había dado Previamente Doy clic en ok La ventaja de trabajar Sobre un objeto inteligente Ahora voy a crear el marco Fíjense como se hace esto Voy a crear Una capa nueva La llamo marco Voy a dar clic en el menú selección Y aquí aparece una opción Que se llama todo Fíjate que me aparece Una máscara de selección Alrededor del borde Del área de trabajo Doy clic en el menú imagen Y doy clic en contornear Y doy clic en contornear Asegúrate que el color Que quieres poner de borde Este en el color frontal En este caso está el blanco Voy a dar clic en contornear Y este valor Es una variable Dependiendo de la imagen Del tamaño Y la calidad Este valor va a variar Mi imagen es grande Por lo tanto Pondré una anchura De 100 píxeles Voy a seleccionar La opción de posición interior Ya que desde la máscara De selección Quiero que el contorno Se desplace hacia adentro Voy a dar clic en ok Y ahí tengo el grosor Que yo deseo Control D para eliminar Ahora voy a crear Una nueva capa Y la voy a llamar sombra Ahora me voy a asegurar Que el color frontal Sea el negro Voy a utilizar La herramienta de pincel Y voy a dar clic derecho Y me voy a asegurar Que la dureza está en cero Y este círculo Lo voy a volver Mucho más ovalado Así como lo estamos viendo acá Me voy a asegurar Que la opacidad También esté baja Porque lo que voy a crear Es un sombreado personalizado Por lo tanto Me voy a posicionar acá Y voy a dar un solo clic Fíjate que ahí genero Un tipo de sombra Vamos a dar clic acá Genero otro Vamos a hacerlo más pequeño Voy a dar un clic por aquí Fíjate ahí Y ahora lo voy a hacer Mucho más grande Muy bien Fíjate que ahí Lo que acabo de hacer Es una sombra Completamente personalizada Para dar la sensación De que este efecto Está flotando Sobre una superficie Adicional a esto Voy a seleccionar nuevamente La herramienta pincel Voy a asegurarme De que el círculo Esta vez Si esté completamente redondo Y vamos a crear Una leve sombra En la parte trasera Del efecto Para generar La misma sensación Este es un objeto Que está dentro De un espacio Voy a seleccionar La capa de cartón Y con control J Saco una copia Y la voy a poner En la parte superior Obviamente Tapa todo lo que está Debajo de ella Pero mi intención Es mimetizarla Para que esta textura También se mezcle Con la imagen Por lo tanto Voy a utilizar Los modos de fusión Lo voy a desplegar Y aquí aparece una opción Que se llama Superponer Fíjate algo Muy importante Cuando estamos Ya mezclando texturas Fíjate que ellas También intervienen Un poco en la luz Y en la sombra De las imágenes Para poder editar La temperatura De una fotografía Es importante Que se minimice Un poco El color Original Final de la fotografía Por lo tanto Me voy a posicionar En esta parte En capa 1 Y voy a crear Una capa de ajuste De tono y saturación Y la saturación La voy a bajar Hasta menos 34 Fíjate como se ve ahí Aquí está Con el color reducido Pero también Cuando le quitamos El color Fíjate que también La imagen se torna Muy opaca Por lo tanto Voy a crear Una capa de ajuste De niveles Y por medio De los negros Voy a atenuarlos más También voy a atenuar Un poco los blancos Pero utilizando Los medios tonos Vamos a devolverle La fuerza A la iluminación De la fotografía Fíjate como estaba Con el color De la imagen Ahora le he reducido Pero le he dado Mucho más fuerza A las iluminaciones Ahora si Tengo la mezcla Con la imagen De cartón Y el modo de fusión De superponer Sobre esta imagen Voy a seleccionar La capa inferior De cartón Y voy a crear Una capa de relleno Que se llame Degradado Esta capa Me va a permitir Crear un color De fondo Y esto es Y esto es opcional Chicos Si ustedes lo quieren colocar Voy a colocar Una opción Multicolor De las preestablecidas Que aparecen en el editor De degradado Voy a dar clic en ok Pero fíjate que está Lineal De un lado Hacia el otro Yo la quiero Desde el centro Hacia afuera Por lo tanto Voy a utilizar La opción De estilo radial Muy bien Fíjate como se está Viendo ahí Doy clic en ok Se está viendo El color muy fuerte Por lo tanto Voy a utilizar Un modo de fusión De luz fuerte Y voy a reducir La opacidad A un 40% Para que se empiece A ver mucho más suave Ahora voy a ir Hasta la parte superior Y para poder mezclar Todas estas capas Que hasta el momento Me han servido Para hacer el fotomontaje Voy a pulsar Las teclas Control alt Shift e Esto lo hago Para poder entrar Al menú filtro Y utilizar la opción De filtro de cámara RAW Donde de manera personalizada Voy a colocarle Una temperatura A la imagen Si quieren le puedo colocar Una temperatura Mucho más fría Pero me voy a ir Por el lado De los colores cálidos Voy a bajar la exposición Para que la luz No sea tan fuerte Y no se vea tan blanca Y el contraste Fíjate que si lo aumento Se va a ver Mucho más claro El tipo de temperatura Que le he colocado A la imagen Vamos a acercarnos un poco Ahí lo estamos viendo Y ahora Para mejorar la textura Fíjense que en el filtro De cámara RAW Aparece una opción Que se llama claridad Si lo muevo Hacia la izquierda Fíjate como suavizo La textura De las imágenes Si lo muevo Hacia la derecha La hago mucho más agreste Mucho más fuerte Está en ustedes chicos Depende de lo que quieran lograr Definirle el tipo de claridad A la textura En este caso Lo voy a hacer Un poquito más fuerte Un poquito no más Voy a dar clic En aceptar Fijémonos Como está ahora Como se veía antes Y listo muchachos Aquí tenemos nuestro fotomontaje Nuestra composición surrealista De cabeza dividida Difícil Para nada Amiguito dale like Si el fotomontaje te gustó Y si tienes dudas No dudes Déjame tus preguntas En la caja de comentarios Suscríbete ya a mi canal Y compártelo con tus amigos De esta manera Me ayudas a seguir haciendo Más y más tutoriales Sígueme en mis redes sociales De Facebook Instagram y Twitter Te invito a que entres A mi página web Pues pronto subiré Las imágenes De este tutorial Te ha hablado Fajan del Publicista Hasta la próxima Mis amigos Chao chao